Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo cuánto DPI soportan los Alcatel, los celulares Alcatel pero de gama baja estamos hablando de gama baja de celulares que te costaron de 5 mil pesos para abajo así es que te traigo aquí, este es un super gama baja, este es un Alcatel 1B entonces es muy baja la gama y te traigo cuánto soporta, si se reinicia o no se reinicia lo vamos a saber en este vídeo, así es que nos vamos rápido con el tutorial vamos a irnos a ajustes para activar modo desarrollador, ya sea que desplacemos la barra de abajo para arriba y nos vamos a ir a ajustes o si no desplazamos la barra de aquí y aquí también nos sale ajustes de aquí nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo donde dice sistema le vamos a meter ahí en sistema, después en acerca del teléfono y de ahí vamos a bajar todo hasta abajo donde dice número de compilación lo vamos a tocar 5 veces o varias veces y nos va a decir ya eres desarrollador si a ti después de darle 5 veces te sale un código que pongas un código es el código que utilizas para desbloquear el celular de aquí nos vamos a ir para atrás solamente una vez y aquí nos va a salir opciones de desarrollador perdón, opciones de desarrollador si no, para que tú sepas en el menú principal nos vamos a ir a sistema y opciones de desarrollador de ahí nos vamos a bajar hasta la parte donde diga dibujo redes dibujo aquí en dibujo vamos a buscar la opción que diga el ancho el menor ancho o ancho más pequeño aquí dice el menor ancho pero es ancho más pequeño no va a decir DPI pero ese es nuestro DPI del celular normalmente está en 360 por si tú quieres saber en cuánto está en un Alcatel 1B 1B de burro está en 360 DP ya tú checa antes de que lo cambies apunta este número para que no se te olvide si no ya tengo un video en el canal donde tú puedes checar si no te acuerdas cuál es el ancho pequeño tengo un video en el canal aquí te lo dejo en una tarjetita que te salga en la parte de arriba para que te sopas cómo volverlo a poner en su lugar ahora nos vamos a meter ahí y vamos a ir checando nos vamos a ir subiendo de poco a poco de aquí nos vamos a ir a 460 le ponemos a aceptar a ver si lo soporta si lo soportó y si no lo dio ahora miren dice 460 ahora nos vamos a ir con 550 le vamos a poner en aceptar a ver si no se reinicia y 550 de hecho nos dio 551 si lo soporta vamos a ver cuánto más nos da y nos vamos a ir a 600 aceptar y si lo soporta y si nos lo da a ver vamos a ver esto del DPI tú sabes que es para Free Fire para cuando vas a jugar que la sensibilidad sea más rápida ahora nos vamos a ir a 650 aceptar y si nos lo dio miren como ven ahí dice 650 ahora nos metemos y nos vamos a ir a 700 le voy haciendo poco a poco para saber dónde exactamente se va a reiniciar o si se reinicia o no se reinicia 700 y si nos lo dio miren de hecho dice 702 ok se va viendo cada vez más pequeño como pueden ver las letras son más chiquitas ahora nos vamos a meter y vamos a darle 750 aceptar y si nos lo dio miren chequen nos dio 752 miren que chiquito se ve entonces si soporta 700 bueno vamos con lo más complicado que son 800 muchos celulares a los 800 se reinician esperemos que este no le pase 800 aceptar y hasta ahí me parece que hasta ahí es donde va y no se reinicio miren dice 799 DP a ver no nos dio los 800 nos dio o sea si nos dio los 800 por 1 pero son 799 vamos a ponerle 850 para saber si se sube ah si nos lo dio miren si nos lo dio 853 a ver no se si se alcanza a ver a ver déjenme acercarlo 853 o sea si nos dio los 853 ok entonces nos volvemos a meter vámonos a 900 ya de plano si nos da 900 hay celulares que no nos dan más de 800 a ver aceptar y este es gama baja y si nos dio los 900 miren 900 DP es un Alcatel 1B entonces sigue sigue dando bastante DPI a ver 900 nos vamos a ir a 950 ya no creo que pase de 950 a ver aceptar y si nos lo dio 952 cada vez está más chiquita las letras miren bien chiquititas pero si nos lo dio pues a ver la prueba espérenme vamos a ponerle en ay perdón no se que active aquí a donde está aquí está perdón es que ya está muy chiquito le vamos a poner en 1000 de una vez aceptar hijo se va a reiniciar acá ve que pasó no me dio a ver 1000 aceptar ya no me los dio 960 es lo máximo que acepta el celular 960 a ver déjeme estar seguro ancho más pequeño voy a poner 1200 no a ver que hace 1200 digo 1200 aceptar no el máximo que acepta son 960 y no se reinician los celulares Alcatel por lo menos este de gama baja no se reinició miren vean que chiquito está todo a ver déjeme salirme aquí a ver si me permite acá ahí no me permite salir ok a ver nos vamos a ir para atrás nuevamente para atrás para atrás y vamos a cerrar esto cerrar aplicación a ver no me deja salirme bueno estos son perdón estos son los detalles que hay que checar dice menú de inicio sigue deteniéndose tu bonza no es que no me deja para churrarle a ver miren no no me deja no me deja meterme al menú a ver cerrar aplicación a ver a ver a ver si me deja meterme bueno es que el menú no sale el menú no sale pero vamos a ver si el el menú interno sale no tampoco sale no amigos no sale o sea si se puede utilizar el celular pero ya no salen las aplicaciones recuerden que quedó en 960 presenta el DPI máximo que aguantó pero ya no te deja ya no te deja entrar entonces ahí puedes checar tú hasta donde te deja miren aquí por ejemplo nos podremos meter con las aplicaciones por medio de darle en por si te quieres meter al Free Fire le damos en hijo pero es que es muy difícil tocar aplicaciones y por ejemplo nos vamos a meter a Pix no no por aquí tampoco nos podemos meter no amigos no no deja a ver vamos nosotros a sistema opciones y opciones desarrollador y vamos a bajarle un poquito bueno si aguanta hasta ahí a lo mejor tu celular si te deja pero este no no deja borra el menú nos vamos a bajar a 900 aceptar ok 900 nos vamos a salir a ver si agarra el menú no no agarra el menú 900 nos bajamos a 800 aceptar a ver si ahí agarra el menú no no agarra el menú no 700 a ver vamos a 600 y este a ver si ahí si agarra el menú ah ok 600 ya agarra el menú amigos como ven en este o sea si te aguanta el DP y si tú encuentras la forma hagan de cuenta pones abres Free Fire abres Free Fire y lo dejas que se lo puedes abrir aquí en la barra de tareas que te salga aquí entonces tú te vas a bajarle el DPI y a la hora que ya ya sabes que el menú no te abre entonces lo pones en 960 que era lo máximo que podías entrar te metes al menú y te metes directamente de ahí al Free Fire si no lo máximo que soporta este celular son 960 de DPI pero para que te cargue el menú este menú que estamos viendo aquí solamente es en 600 DPI de 600 como podemos ver miren DPI de 600 bueno pues eso sería todo con el tutorial espero te haya funcionado si quieres saber algo más déjamelo en la cajita de comentarios y te aviso que tenemos un grupo de Telegram que acabo de crear si tú tienes alguna duda información que quieras alguna respuesta métete al grupo de Telegram a ver las respuestas no te las voy a dar yo si me las sé te las voy a dar yo o si estoy conectado te las te ayudo pero este grupo está creado para que ustedes interactúen y puedan estarse pasando tutoriales o si tienen algún problema puedan ahí ayudarse entre ustedes bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy soy nos vemos para la próxima bye